Un total de 14 maestras y maestros zacatecanos seleccionados para dar clases en el país vecino de Estados Unidos participaron en el 27 Seminario Nacional de Capacitación Docente 2023 celebrado en la ciudad de Morelia, Michoacán. Los maestros seleccionados viajarán el próximo verano a las ciudades de Oregon, Nebraska, Florida y Colorado, en donde permanecerán de tres a ocho semanas. En el marco de la campaña Ya previste, ya lo hiciste, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realizó la primera jornada de salud para el bienestar en la Judicatura Federal de la sede en Zacatecas, donde se llevó a cabo diversas actividades a favor de la prevención y el autocuidado. Ante la próxima temporada vacacional, el alcalde Saúl Monreal Ávila anunció el operativo de Semana Santa 2023 Te Queremos en Fresnillo, especialmente para las actividades del Festival Cultural Fresnillo 2023, que tendrán lugar tanto en el Ágora José González Echeverría como en el primer cuadro de la zona centro de la ciudad. El operativo se dará del 31 de marzo al 16 de abril con la participación de diversas corporaciones, mismas que estarán al pendiente de las presas, los balnearios y los bordos, así como garantizar las mejores condiciones ante la llegada de peregrinos a Plateros y el Festival Cultural de Fresnillo. En el segundo día de actividades de la delegación zacatecana en la edición 47 del Tianguis Turístico, se concentraron diversos acuerdos para fortalecer el viaje a negocios, la conectividad terrestre y las acciones para promoción de zacatecas a escala nacional e internacional. El secretario de Turismo, Leroy Barragán, se reunió con el equipo de marketing de la compañía ETN. Además, se reunió con el gerente de ventas de IBTM Américas como parte de las estrategias de la dependencia estatal a través del buro de convenciones.